¿Por qué paramos? Ah, parece que nos esperan. Están atrincherados. Tienen vallas, campos de minas, defensa aérea... ¿Qué vamos a hacer? Esto no va a ser fácil. Si alguien quiere irse... No os detendré. ¡Hubert! ¡Vuelve aquí! Te escucho. Entendido. Pa-a-do... ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¿Listo para construir? ¡Márcalo! Tú primero. ¿Salién? Enemigo visto. Nos atacan. ¡Saliendo! ¡Fácil! ¡Corre! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Listo para construir! ¡Nos atacan! ¡Márcalo! ¿Qué? Señor. 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 ¡Fácil! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Paso! ¡Tú primero! En camino. ¡Necesitas algo! ¡En... ¡Corre! ¿Quién es? En camino. ¡Despeja! ¡Rodando! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Si es! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No me cu... ¡Saliendo! ¡En camino! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Cuidado! ¡Arma veloz! ¡A formar! ¡Fácil! ¡Mándame a casa! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Fundir! ¡Listo para con...! ¡Márcalo! ¡Va a poner! ¡Fuera! Señor. ¡Muy bien! ¡En... ¡Necesitas algo! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Rodando! ¡Enemigo visto! ¡Des... ¡Me dieron! ¡A formar! ¡Base atacada! ¡Entendido! ¡¿Qué quieres?! ¡Oh! ¡Aquí sal! ¡En camino! ¡Listo! ¡Rodando! ¡Necesitas algo! ¡Dónde lo pongo! ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! Unidad perdida ¡Ya voy! ¡Fundir! ¡Despejado! ¡En camino! ¡En camino! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí sal! ¡Base! ¡Suscríbete! ¡Base! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Le tengo! ¡Listo para construir! ¡Ya voy! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¿Roda? ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! Te escucho. ¡Fuera! ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! ¡No me obligues! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Entendí saliendo! ¿Qué quieres? Te escucho. ¡Ya! ¡Nos atacan! ¡Sí, señor! ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! ¿Qué? ¡Sí! ¡Fácil! ¡Herido! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Señor! ¡Entendido! ¡Listo! ¡Rodando! ¡Necesitas a verlo! ¡Corre! ¡Aquí sal! ¡Yeah! ¡Mándame a casa! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¡Listo para construir! ¡En camino! ¡Dónde lo pongo! ¡Rodando! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Listo para construir! ¡Dónde lo pongo! ¡Corre! ¡En camino! ¡Necesitas algo! ¡Ya voy! ¡No me obligues! ¡Bamame! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Listo! ¡En camino! ¡Necesitas! ¡Rodando! ¡De guardia! ¡Saliendo! ¡Preparad! ¡Saliendo! ¡Hay heridos en... ¡Ya voy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grolando! ¡Hay heridos! ¡Animigo visto! ¡Nos dispara! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Enseguida! ¡A formar! ¡En... ya voy! ¡Sal! ¡Saliendo! ¡Reparando! ¡Tú! ¡Nos atacan! ¡Listo para construir! ¡Ya voy! ¡De guardia! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Oh! ¡En ruta! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Entendido! ¡De guardia! ¡Entendido! ¡Fundir! ¡Listo para construir! ¡Dónde lo pon! ¡Ya voy! ¡A formar! ¡Hay heridos que en mí! ¡Tú primero! ¡Muy bien! ¡Unidad perdida! ¡Presenta el... ¡Sorge! ¡Listo para construir! ¡En camino! ¡Qué! ¡Cargando! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Mándame acá! ¡Listo! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡No se simpárcalo! ¡Dónde está el enemigo visto! ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡Nos atacan! ¡Saliendo! ¡Anemigo visto! ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Reparando! Aquí estoy, Fagondes En tránsito Fundido Necesitas rodando Tú, prima, saliendo Tú, enemigo, vis, nos disparas Sí, muy bien En camino, ¿dónde lo pongo? En camino Tú, primero Vas y atacar Necesitas rodando ¿Dónde lo pongo? En camino Nos atacan Tú, primero Tú, mismo Necesitas rodando Aquí, San Saliendo No me obliguen, no me obliguen, no me obliguen Señor, saliendo Sancho, la puerta delantera está cerrada Encuentra otro modo Tenemos una foto de reconocimiento de otra entrada Si consiguieras entrar, aún tendríamos una oportunidad Buena suerte ¡Me dieron! Presente Rodando ¿Qué? En camino Toma la accionada ¡Mándame! Sí, señor En camino Señor Listo para construir ¡Ya voy! Preparado Salir ¡Ya está! Señor Sí, señor Bien ¿Qué? ¿Qué necesitas? Sí, señor Tenemos compañía Avanzando Bien De acuerdo Me dieron Aquí, San No pasan Saliendo Chese Saliendo Prepa Saliendo Rodando Enemigo Despejad ¡Ya voy! Unidad perdida Sí, está Avanzando En ruta Ya voy Saliendo Saliendo Unidad perdida De guardia Ya voy Ken Sí, señor Avanzando Sí, está De guardia En camino Enemigo Presente Rolando De guardia Ya voy Sí, señor Nos dieron Al agujero Rolando Presente Sí, señor Despejado Sí Rolando Presente Rolando Rolando Señor Presente Cargando Aquí, San En camino Saliendo No pasa nada Presente Rolando Sí, señor Saliendo Preparado Saliendo De guardia Voy Ken El lío ¿Qué necesitas? Reparando Sí, señor Enemigo visto Necesitas Salud Rolando Listo ¿Qué será? Ya voy Entendido Unidad perdida Presente Salud Sí, señor Avanzando Sí, señor Rolando Entendido Rolando Presente Salud ¿Qué? No pasa nada En camino De guardia De guardia Sí, señor Saliendo Saliendo Señor Señor ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!